Buenos días bicharracos, semana de locos, súper resfriado, un constipado de locos, fiebre, sin poder entrenar, en vez de estar en el bloque cero, estoy en el bloque menos uno. Y ahora va y pam, me había comprometido con Alma de Oakley, que voy a venir aquí a Cheste a ver cómo van las motos. Total que ahora voy a estar cuatro días sin hacer nada, yo me traigo las zapatillas por si encuentro escaleras en Valencia, pero la vida en el paddock es muy dura. Y lo peor, pues resulta que haciendo escaleras gemelo al palco, tío, y ahora estoy haciendo masajes telemáticos, así que antes de ponerme de pie, automasaje, tío. ¿Dónde ha podido esto? Nico, ¿dónde ha podido esto, tú? La nieve a que no falle, ¿eh? Gemelo puerto aquí. Bueno, voy a cortar que la intro se alarga y después qué. Bicharracos, pues ya estamos en marcha, ¿eh? Y sin excusas, porque estoy en una novena planta, así que mínimo nueve plantas tiene el hotel, escalerazas, tío. Pues nada, bicharracos, ya estamos aquí dentro y lo primero que voy a hacer es llamar a Alex, que ponga la pegatina en la cámara, que igual me detienen tú. Lente limpia, tío. Escucha, Vasco, ¿qué haces de manga corta? Sí, habrá 10 grados. Valencia, Paraíso, ¿no? Hemos venido a comunicar, Paraíso, tío. Aprilia, ¿cómo estás, tío? Oye, míralo, ya estoy aquí, no me lo creo. Mira, mira, Laku. ¿Qué tal? Laku, 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 Laku. Laku, Laku. Laku, Laku, Laku. Laku, Laku. Laku, Laku, Laku. Se acabó, tío. Oye, oye, estás muy relajado, Alex. Sí, estamos tranquilos, tío, última carga del año ya, ¿no? ¿De dónde venimos, tío? ¿Qué haces ahora, gallo? Pues ahora, hemos hecho ya el primer entreno. Y ahora, pues faltan dos horas justas clavadas para segundo entreno, y voy a comer un poquito de arroz y pollo. Y palitos de Zugasti. Palitos de Zugasti. Palitos de Zugasti. Palitos de Zugasti. Somos pobres. Oye, ¿esto te lo ha cocinado Robert o...? No, 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 no. Esto es el cocinero de Aprilia, del Hospitality. ¿Dónde vas a comer tú? Mira de qué voy loco. Morseres y Yamaha. Te gusta mucho el de Valentino Rossi a ti, ¿eh? Que sepas una cosa, que tiene una agenda guapa, pero yo he dicho, yo lo siento que mis colores son Italia, tío. O lo dudas eso. O lo dudas. Has venido con vicio o con bambas de correr? Que ahora veo que estás corriendo mucho. Me he jodido la rodilla, tío. No eres ciclista. Estamos jodidos, ¿eh? ¿Qué puestas has hecho? He hecho el 12 esta mañana. Bien. ¿Y qué puedes hacer el domingo? No lo sé. Primero habrá que entrar en la Q2, pero yo creo que aquí podemos hacer top 10, incluso top 8. Yo creo que podemos hacer una buena carrera aquí. O sea, todo el año batallando, tío. Suerte que salvamos el año con la K-Pepic, tío. Así es. La K-Pepic salvo el año, tío. Esa bici... Yo voy a Mallavia esta semana y voy a apretar que sea Leopardas y tiene que quedar en casa de Zugasti. ¿Tú vas a Mallavia? Pues voy a ver cómo está el personal, hacer una visita, a ver a mis amigos. Estoy de los vasquitos hasta las narices. Cuidan a todos menos a mí, tío. Estamos en el Hospital IPI de Red Sol Onda con Jorge Lorenzo y Marc Márquez. Me dicen bicharraco, vuelas raso. ¿Qué pasa? Dornasta, Dassen... ¿Los media de Verlámetro, no? Hombre, claro. ¿Va a salir esto o no? ¿Esto va a salir? Me lo juro, ¿no? Mi hermano se muere. ¡Eh, Víctor! Con Zugasti. No queremos fallos aquí, eh, con esa tecnología, eh. Con esto se permiten fallos, pero así no, no. Y quedó mejor el real que en cámara, eh. Vive el reality, ¿no? Y cosas de la vida, mirad que he hecho la introducción en la habitación del hotel y he dicho Hay que pillar a Jorge Lorenzo, que es un día grande para él. Es muy importante. Pero he dicho, no lo voy a enganchar, y precisamente va y a ti lo que vengo. Me pido a la derecha y te veo, ¿eh? Sí. Y me saluda. Tú pensabas que no te conocía. Hostia, p*****. Madre, que te parió. ¿Qué te parece esto? Madre, que te parió. Madre, que te parió. Muy bien, ¿eh? No se puede hacer por eso. Te veo feliz, tío. Muy feliz. Muy contento, ¿no? Contento aliviado. Con ganas de empezar esta nueva vida. Sin presión, sí. Haces súper buena cara, tío. Sin lesiones, sin nervios. Sí, sí. Muchas ganas. Grande de España, tío. Jorge Lorenzo. Cinco mundiales, creo. Tío. Casi nada, tío. Deberes hechos, tío. Este va a tener views, ¿eh? Va a tener likes. Estamos dos gallos. Que no, hombre, no. Que esto gana, Follower. Esto lo digo yo, sí. O sea, tú ya vas en plan a chinchar ahí, ¿no? Claro, un poquito, pero... Lo veo en forma, tío. Oye, hay una HRC libre, ¿eh? Escúchame. ¿Cómo? Hay que han dicho que tu hermanito está por ahí con una patita adentro ya. No, no. Están dos. Están ahí peleando, dos. Una HRC. Bueno... No, pero escúchame. Hermano, no. El campeón del mundo de Moto2. Escúchame. Escúchame, cabrón. Yo te escucho, yo te escucho. ¿Quién se atreve a pillar la misma moto que Dios? Bueno, eh... Muchos lo han rechatado, ¿eh? Mi hermano ha dicho que él está disponible. Por cierto, Mark Market es el influencer de los influencers. O sea... Explica la historia, capo. Yo me ponía muy nervioso porque veía su Instagram y recortaba las fotos como los principiantes, que salían las cosas blanquitas o negras al lado. Pero esto yo lo hacía para no romper el encuadre. ¿Pero quién mira el encuadre? ¿Cuadre de qué? De la biografía, digamos, ¿no? Del murito, del muro. Ah, del muro ese. El encuadre. El muro ese. Pero ese no, hombre. La gente no mira el muro. Tú te piensas que entrar a tu Instagram a mirar el muro. En el muro tampoco. La gente miraba la parte... Yo... Muchas fotos no te ponían me gusta porque veía las dos líneas blanquitas. Ahora, tío, está más aquí la pantalla grande, pum, se ve la foto... Claro. Pues Mark me dijo esto en el Oakley Experience Challenge. Lo ha cambiado. Y no he cambiado por él, tío. Yo te doy más me gusta. No sé si han subido el ranking. A ver, al lado tuyo somos principiantes. Porque tú eres Dios en todos los niveles. Hombre, tus patas están bien. Pero a veces pones unas fotos por ahí en tu Instagram que hay unas patas mejor que las tuyas. Ya ha venido, además. ¿Ha venido? Sí. Que un gran premio de Valencia y me diera aquí cinco minutos. Que se pelea Telecinco estos para tener dos minutos. No, no, espera. Espera, espera. Y me debes una. Es que una. Me debes un entrenamiento en casa. Te debo un entrenamiento en casa. Tienes razón. Tienes razón. Esto queda apuntado, eh. Lo haremos, pero en invierno no. Caín, Cervera, Nieva... Lo haremos, lo haremos, va. Con potenciómetro. Con potenciómetro. Esprint a mil cien vatios. Tengo que entrenar un poquito. Ahí queda. Y ahora la foto para Instagram, que no somos Telecinco, pero somos cámara blanca, tío. Realmente. Vamos a ir. Grande España, tío. Vaya tela. Impresionante Honda HRC. Para las mayores. Jorge Lorenzo, el día de su última carrera, y Mar Márquez. Trece mundiales entre los dos. Y jugaste aquí con la cámara blanca, tío. Y hemos pasado de Honda a Yamaha. Y estoy aquí con Alex, que es en la cueva de Alex. Claro, pero es que para que la gente lo entienda, en la cueva de Alex es el Alex de Maverick Viñales, tío. O sea, es la sombra. La sombra. El que se cuida en los últimos vivos. El psicólogo. El psicólogo. El psicólogo. ¿Quién duerme en la moto de Maverick? Maverick. Yo, porque su padre ahora. Vale, pero Maverick y tu sombra. Funtamiento. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Es un tío cercano, tío. Yo pensaba que era su... Soy humano. Nooo. Pero, a ver, yo que conozco a Alex, te conozco a ti de la tele, de todo. Pensaba que eras un tío como más frío. Y te veo... Estoy enrolla, estoy enrolla. Somos campeones del mundo Venimos de ganar en Malaxia Pero a mí hay una cosa que me impresiona de ti, tío Y es una cosa que poca gente sabe Yo soy ciclista, tío Bueno, lo sé, lo sé Pero a ti te gusta mucho la bici Pero si ves que tienes un motoraco Cuéntanos el tema de las pulsaciones Cuéntanos, cuéntanos el Sobaya Hostia, hoy no miraban la tele No se creen que vaya 120, macho El tema es el siguiente En MotoGP han puesto pulsómetros Para saber cómo van los pilotos Y le ponen uno a Maverick a 300 por hora 120 de pulso, tú Dice, aquí hay interferencias Este a 120 y el de al lado a 170 Esto es la bici, tío Mucho entreno, muchas horas Maverick es muy ciclista como Alés Y Maverick además tiene equipo de bicis Sí, en Andorra Tenemos uno, corren, bueno, en élite En categoría élite Van bien, van bien, se defienden Escucha, y tú en Andorra quedas escalador Ahora me he enterado que vives en Doha, tío Sí, ahora me he pasado a plano Pues ahora fatbikes para la arena y tal ¿Qué he pasado a hacer croma? Que me alegro mucho conocerte Segundo hoy, mañana más entreno es el domingo a volar A este pío de nuevo, ¿vale? A ganar Vamos arriba, a ti por favor Pues nada, bicharracos Si este día uno es historia, día productivo, ¿eh? Jorge Lorenzo, Marc Márquez, Maverick Piñales Mañana día dos, acabamos como hemos empezado El gemelo no me ha molestado, ¿eh? Masajes telemáticos, pero si las escaleras mejor las dejaremos Que a ver si vamos a forzarse demasiado No vamos al parco, así que automasaje y a la cama Vamos Buenos días, bicharracos Comiendo la pizza que sobró anoche, tú Aquí no se tira nada Madrugón, ¿eh? Pero estoy durmiendo Sábado el día más intenso de MotoGP Porque normalmente el domingo la gente va por faena Hasta que hoy promete ser un día intenso A ver qué encontramos con la cámara blanca por el paddock Y a ver qué... Ahí sacamos algo de provecho, ¿no? Para preguntar cosas Es una alarma, tú Madre mía Zugasti levantándose antes de que la alarma suene Buena señal Y de no, al menos habrá que bajar para las escaleras, ¿no? Pero me molesta muchísimo el gemelo, tío Bueno Viva el reality Estamos en Sky Sports, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Peluquerías Sky No reprendere No reprendere Que vamos a ir aquí a ver cómo se trabaja la tele desde dentro Secadoras de fondo Estrellas aquí arreglándose, ¿eh? Y jugaste aquí con Mario que vamos Sin maquillaje ni nada, tío A pelo Mario mola grande España Tres mundiales Referencia mundial del triatlón O sea, una bestia parda Y qué humildad, tío, hombre Así que viviendo No tiene la oportunidad de ver algo así También lo devuelve al suelo Porque ver lo que es capaz de mover Y generar un recorde así Es curioso Estoy alfilando con el tío Que, por cierto, yo ahora empecé a correr Yo contento con mis 4, 15 kilómetros Y resulta que el bicharraco este Se casca un 10.000 En 28, 30 Y en bici, ¿qué tal los vatios? Dice, bueno, no voy mal El día que salgamos tú y yo en bici Engaña un colín Y afloja Porque si me gana un triatlétal Dejo la bici, tío Esto va a ser una batalla de géneros De deportes, claro Claro, pero tú eres un piquista Es un deporte completo, tío Se trata Esto es intentar Aquí plano reality en sky, tío A contraluz Esto no vale para nada Pero hemos grabado Cámara pequeña o cámara grande Flipa, Nico ¿Cómo es esto? Se nos va en las manos Eso no Es que hay Italia Pam De razón Estamos aquí en Aprilia, tío Alex se ha caído dos veces Y aparece aquí Mira, mira quién aparece El del pico cerrado, tío Hemos hecho una visitilla No sé si le hemos traído mala suerte Ayer iba de puta Si no recuerdo mal Fuiste a Italia Y se adelantó ¿No? En la salida No, a Italia fue lo y Villa No, fuisteis tú Y aquí has vuelto Y se ha caído dos veces, tío Yo estaba ayer Hice octavo Habéis venido vosotros Y has ido al palco Y hay una tensión guapa A lo mejor el culpador sí que son En Italia no estuve Oye, cuéntame este estilismo Te veo muy bien Es una oveja, tío Cuando cumple la cuarenta Tienes que empezar a jugar Con tus jugadores ya Tienes que empezar a... Tú como vas a... Tú como te quitas la gorra Como no te quitas la gorra Se acabaron las rotaciones La luz te está haciendo un daño tremendo Y es que me has dejado flipado ¿De qué? Porque te he visto Hacía mucho que no te veía Y te he visto Te he visto cambiado Tío, haz directo O sea, me he empezado a hablar No, me he empezado a hablar De stories De intros de cuarenta segundos Que me he enterado Que ahora Instagram Va a quitar los likes Ah, ¿también te has llegado de eso? Sí Eso te favorece A mí me interjudica eso Eso es Ahora será cuando te daría me gusta Esto que no te suelo dar, ¿eh? Pues ahora empezaré a dar Te has acordado de mí, ¿no? O sea, a ti que te quites likes Te gusta, ¿no? Eso es El gallo Tengo una historia muy guapa Que contarte, ya lo verás ¿Sí? Yo creo que te gustará ¿Y cuándo la vas a explicar? A mitad de diciembre A mitad de diciembre O sea, novedades con pulito Sí Pero te voy en serio ahora Sí, sí Me estás hablando de trabajo Están de cachondeo aquí Que no he controlado mucho Cachondeo Pero no tengo un montón de trabajo ¿Cuánto pesas pillado en la ley? Mucho 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 A casa A casa A casa A casa A casa A casa En invierno Mira, vea El gran Dani Moreno Me enseñó una cosa Que es muy seria Y muy importante Te decía Que para cuidarse Quieres cuidarse Que eso es lo que haces Totalmente ¿Todo si lo hago? No, 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 no No, 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 no Cuidado Te ves tú Parece Luis León Que es dejar la bicicleta 60 horas Pues eso O sea Algo haremos No, no, no Algún vida Algún consejo de pulito Me ha gustado eso Para cuidarse hay que descuidarse Esto me gusta El año que viene Habremos así Cuatro minutos Pero bueno Y aquí vamos A las calificatorias importantes Ya por el vial Que es un camino paralelo Al circuito Y aquí sí que se Se huela gasolina Vamos Aleix Coño Vamos Aleix Vamos Vamos Impresionante El start practice Con Lorenzo Cuando ha saludado a la peña Se me salieron las lágrimas Tío Espectacular Tío Pelos de punta El saludo de Lorenzo A sus fans Impresionante Aquí a 5 metros Estamos Y aquí la Qualify Que se nota que es Valencia Naranjos Tú Mirad Bam Valencia De naranjas Y limones Tito 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 Cuidado al personal Que te piden Que metas este clip A ver como te lo montas Porque yo ya te lo mando Este clip a Uruguay Tío Bueno Tenemos que salir He venido a MotoGP A ver a Zugasti Las motos al palco Gente que viene a MotoGP Y dice Las motos al palco Las motos al palco A ver a Zugasti Yo me enteré que venía a Zugasti Motos al palco Motos al palco Mira el otro El que faltaba Míralo Zugasti Míralo Mira a quien tengo aquí Gallo Míralo Míralo Capo Capo Eh Gallo No me saques la metralleta Gallo Lo conocéis muchos de vosotros Otros no Seba Romero Grande de Uruguay Pam Tú qué tío Cuéntame cosas ¿Qué viste de cuenta tío? Apaga Apaga coño Que no apago Tío El real de mi Gallo Y para acabar el día 2 Concierto de Nicky Jam Llegó la noche Y yo me voy a bailar Cásate conmigo Y Charracos Nicky Jam Y me viene aquí un Gallo Y me dice Gallo Xavi Artigas Moto3 Que ha venido de prueba Iba primero Tú Y ha acabado cuarto Y ha acabado cuarto Sí Ha sido complicado Pero No Pero háblame normal Que no estamos aquí con la prensa Hay yo aquí Pero contento ¿no? Sí Hombre mucho Es un sueño esto Sí He conseguido hacer Como piloto invitado Y bueno Súper bien Y mañana ¿qué? ¿Firmas podium o no? Bueno Salgo un poco atrás Porque hemos fallado un poco en la estrategia con el equipo Y no ha podido utilizar bien los neumáticos nuevos Lo he pasado por meta Pero Yo creo que una buena remontada se puede hacer El bicharraco Hoy le se han endeudido en la barca Viene de la BMX Y está corriendo aquí Moto3 Tío Mañana te les iba a las 11 Esto ya es cachondeo tío ¿Qué pasa gallo? Digo Este es piloto tío Moto3 Tío Todo el mundo conoce a Zubasti ¿Tú crees? En bici Segundo Pero este equipo es top Es top ¿Y cuándo se llevas en el mundial? Este Un y medio ¿Y para ser gallo o no? Lo vamos a intentar como sea No para ser gallo seguro coño Hablo que coño Hablo que Yo aquí haciendo el subnormal La gente de las motos de Zubasti Serán gilipollas El Alonso aquí Y luego cuando esté en MotoGP Cortando la pana Zubasti pidiendo favores ¿Sabes? Qué grande que eres coño Aquí el capo tío Te echo de menos tío Talismán eh Has venido y me he caído tres veces No, no, perdona Yo vine Y hiciste octavo Ha venido Olivia No, no, es mi culpa Es mi culpa Cada vez que viene Olivia la lía Hay una cosa que me dijo No sé qué piloto fue Alesh Espargaró Es ciclista ¿Ciclista frustrado? No, no, no No, no, no Alesh Espargaró es ciclista La moto es su trabajo Tío, yo la puta Me quedé loco No, bueno Todos tenemos nuestros pasiones Ah, me lo dijo Alex Richie Sí Todos tenemos nuestras pasiones Y nuestros hobbies tío Te he echado de menos tío Para mí Para mí MotoGP Para mí MotoGP Sales Espargaró Y aquí me encuentro Que estoy como que Que me falta un poco De contacto con él Y como se ha caído y tal Estamos preocupados Pero bueno, estamos aquí Bueno, mañana va a ir muy bien Pero sea como sea Yo acabo de tener Amplio con una foto contigo Esto seguro Es verdad, es verdad Hombre, has hecho fotos Con Marquez Viñales Ahora te vas a hacer una foto Con Nicky Jam Espero que te hagas una foto conmigo No me tomes el pelo Tú descansa Que te queremos mucho aquí Buenos días bicharracos Pues hoy empezamos ya En el box de Alex Que somos Team Fortin' One Y lo tenemos aquí Que están en el canal app De MotoGP Ahí está Y siempre puro nervio Alex Menuda hostia Acabamos de ver En Moto3 Justo en los morros Que animada Y la pretemporada Que se nota Estoy corriendo con Mario Hola tú PAM A 3 minutos el kilómetro No, no te veo Para llevar la cámara En una mano Bien, ¿no? Bien Cuidado que este tío Vuela raso Aguantando el ritmo Mario Morán Cuidado las vistas Que tiene mi baño Debes abrir la puerta Y ver pasar a Marte Cuidado Y charracos Pues este ya se ha acabado Mi duda rasca Madre mía Vamos a ver ¿Dónde anda? ¿Dónde anda? Curi ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué me ha caído hoy? Noveno, ¿no? Estoy contento, tío Ha hecho una buena... No, ha asegurado Escucha Me está diciendo... Que goma dura o goma blanda Delante y detrás Que me digas Con tacos Con tacos Con tacos Con tacos Con tacos Con tacos Escúchale, vuelta a la vuelta Por todo el pado ¿Qué? Por todo Y directamente a box Me mira cómo se da la vuelta No quiere que le gana Ay, ay, ay Porque sabe que la trofa La visera no te cierra A ver la visera Ahora sí Madre mía, tío Lito, somos factory También se va a pensar que esto es fiesta Es porque es la última carrera, eh Que estamos aquí de fiesta, eh ¿Qué? ¿Planta o no? Yo te veo bien A ver, acóplate Bájate la visera Acóplate Rollo moto ¡Ale, eh! No, tienes que bajar el culo Rollo cuadris Ahí, 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 ahí ¡Ole, eh! Grande gara, eh Aquí los ingenieros, tío Gran trabajo, eh, capo Sí, sí, ya, ya lo sé Gran trabajo, eh, capo Pues nada, bicharracos Se acabó chieste Tres días muy, muy intensos Muchas gracias a la gente de Orna Por dejar grabar todo esto Demasiado material para pocos minutos Pero... Con ganas de volver aquí, eh Vamos arriba Somos ciclistas ¡Pam! ¡Gracias!